Este intro de lo que sería la animación en tercera dimensión, tengo a mi lado izquierdo a Ariel Rosales, creador de Timmy's Playground. Bienvenido a Noticias Globovisión Tecnología. Muchísimas gracias por la invitación. Por favor, ustedes. Acabo de ver hace tan solo unos minutos, cuando estaba haciéndose Noticias Globovisión Deportes, parte de la animación de este personaje en particular, que se está haciendo en 3D, para niños además, y me quedé gratamente sorprendido, no solamente por la nitidez, sino la calidad de la imagen y también el color. Todo esto hecho por venezolanos, ¿entiendes? Sí. Estoy muy contento porque además de que el trabajo ha sido exitosísimo, estamos de verdad muy satisfechos con el trabajo, con lo que estamos presentando. Y sí, la calidad de las imágenes que tú viste están hechas como la hubiera hecho cualquier estudio a nivel internacional. No tiene nada que envidiar, de verdad. No tiene absolutamente nada que envidiar. Son todos jóvenes profesionales venezolanos. Y bueno, ahí está la serie para que todo el mundo la pueda disfrutar. Que hablamos también, y ya vamos un poco más adelante a hablar de esa parte, la que otros canales importantes además a nivel de series infantiles y todo esto ya han hecho contacto con usted por este tema. Pero quisiera saber en detalle quién ideó la aplicación, en qué se basaron para hacerla, y cuánto tiempo duró hacer todo esto. Claro. Nosotros tenemos la serie y tenemos una aplicación también que dentro de dos semanas se la van a poder bajar ya en los aparatos de Apple. De Apple. O sea, sería iOS, sistema iOS. Sí, por ahora. Por ahora. Pero vamos entonces primero con la animación. Con la animación. Exacto. Team Miss Playground, que es donde pueden meterse en los medios para poder lograrla. En YouTube tenemos dos capítulos en este momento. Uno se llama El Desayuno, el otro se llama El Gran Juego. Son dos capítulos de la serie. Están muy bien animados. Están los cinco personajes ahí. Tenemos tres ositos. Ok. Y tenemos una jirafa. Tenemos una coneja también. Ok. ¿Quién ideó esta serie en particular, estos personajes? ¿Cuántas personas participaron en la creación de esta serie? ¿Y cuánto tiempo se lleva tener un capítulo en tercera dimensión listo para que los niños los puedan ver? Mira, este proyecto tiene aproximadamente cuatro años. Son cuatro años de trabajo. Primero los ideamos en 2D. Y pasamos al 3D y a hacer la serie porque estos personajes fueron imágenes de un producto y nos dimos cuenta que los comerciales tenían muchísimas visitas en YouTube. Ok. En vista de eso, no es normal que un comercial pueda tener esa cantidad de visitas y vamos a hacer una serie. Ok. Y efectivamente, conseguí este equipo de gente fabuloso y logramos el trabajo en 3D. En 3D. ¿Cuánto tiempo para completar un trabajo así? ¿Se lleva un día? ¿Horas? ¿Más de un día? Mira, estamos trabajando ahorita para hacer 12 capítulos de 7 minutos y para que la gente entienda lo que se demora, son 11 meses de trabajo poder terminar esos 12 capítulos de 7 minutos. 11 meses prácticamente. Es bastante el tiempo. Es mucho tiempo, sí. Porque la animación en 2D, tú puedes terminar a lo mejor la serie en dos meses, dos meses y medio. Pero en 3D hay que moldear a los personajes y hay que darle luz, los rendernos se trabajan de la misma manera. O sea, es un trabajo muy profesional, muy técnico y bueno, tenemos este equipo de talento venezolano que lo está haciendo. Qué bueno que haya venezolanos haciendo este tipo de cosas, por demás, junto a otro grupo también de gente que está aportando al país. En ese caso, por eso saltaba la curiosidad a mi pregunta, porque me imagino que es un trabajo muy minucioso, que lleva bastante tiempo de hacerlo. Pero ahorita usted habló algo que me gustaría también se lo explicar a la gente que nos está viendo hasta ahora por Globovisión, que es el render, que siempre veo que lo nombran cuando están hablando de este tipo de cosas. Y tal vez el común denominador de las personas que está viéndonos a través de sus pantallas no sabe exactamente qué es. Claro, es que el render es, después de que tú tienes moldeados los personajes, es hacer todo el andamiaje y montarlo para convertirlo en una película que le da movimiento a los personajes. Ok. Y no solo el render, después tiene la iluminación, porque después de que eso lo tienes montado, lo tienes que iluminar perfectamente para que no haya sombras y para que quede con la nitidez que ahorita tenemos en ese trabajo. Que se ve que lo pueden estar, ya están viendo allí incluso a través de las pantallas de Globovisión, en particular, parte de la serie, mientras estamos haciendo esta entrevista, y puede ver allí no solamente como decía el colorido, sino la nitidez. Y bueno, todo como se observa a través de estos personajes que buscan con ellos. Además, cuáles son los mensajes que estos personajes, a través de la animación en 3D, de la tecnología, dan a los niños, que sientan los padres seguramente a que vean parte de lo que ellos tienen que decirle. Mira, hay una cosa bien importante, el contenido. Una de las metas de esta serie es transmitir contenido, valores, principios, y conceptos que son importantísimos en una sociedad. La educación, la buena conducta, el respeto, la amistad. Todos los capítulos de la serie siempre van a llevar un mensaje positivo. De manera de que los padres puedan dejar a los niños viendo la serie sin ningún problema, de que se les va a transmitir un mensaje negativo, o violento, o agresivo. Es una serie que lo único que hace es ayudar en la educación de los muchachitos. Sobre ese comentario le pregunto, ¿por eso está dirigido a niños, porque leí esto en la información, de 2 a 6 años en específico? Sí, es que creo que también por la característica de los personajes, de 2, de recién nacido podría ser, hasta, aunque yo he visto adultos que se enganchan con la serie también. Que se enganchan, es importante verlo, sería interesante. También lo digo porque obviamente los niños de hoy en día son muy inteligentes, y ya uno ve niños muy pequeños dándole al iPad, a la tableta o cualquier celular inteligente. Están muy al día, muy tecnológicos. Es muy diferente la generación de ahorita a la de nosotros y la de más atrás. Por eso pregunto en específico si era por eso el tema de la edad también, porque veo que tiene que ver mucho con el tema de la tecnología y con los mensajes también, que en todo caso están inculcando a los más pequeños de la casa. También leí que contiene programas de animación Maya y Setup Rush. ¿De qué van estos programas para que la gente, los más adultos que también estén interesados en hacer cosas en tercera dimensión o que quieran contactarnos para quizás trabajar juntos puedan tener una idea más clara de ello? Mira, estos son programas que son de animación. Y yo creo que lo importante de la herramienta como tal, la herramienta puede estar, es la preparación de la persona que va a usar el programa. Y yo me quedé gratamente sorprendido cuando vi cómo estos técnicos, estos profesionales, trabajaban realmente con estos programas y cómo los dominaban. O sea, entrar a detallar cómo se manejan es un poco complicado porque hay que conocer los programas. Sí, no es cualquier cosa. Sí, pero realmente yo estoy orgullosísimo de todo el grupo de trabajo, porque la musicalización, las escenas, los escritores. Los colores son muy vivos, fue todo esto estudiado, muy bien estudiado. ¡Gracias!